Pues de acercamiento político con la Torcha, le viene dando servicio de publicidad a la organización, tanto con pantallas que se ponen en los eventos que la Torcha realiza, porque los eventos de la Torcha son masivos, sin comis y es muy inteligente, como por algunos contratos que luego se obtiene acceso para publicidad, el señor Guillermo Rosco fue no es una gente de su conocida en Estado de México ni del Distrito Federal, y aunque él anda haciendo su trabajo, porque en todo caso él hace trabajo solamente porque se gane la vida, mucha gente, la verdad es que precisamente como nos auxilia en varias cosas que nos permiten y nos van a conocer nuestros planteamientos, también él ha sido objeto de atentados, ya desde hace algunos medios, desde el mes de julio, se nos enteró a nosotros que su casa fue variada, que los tiros que penetraban hasta el interior de los tiros que iban a punto de causar heridas a ella y a su familia, y hace aproximadamente ocho días, menos de ocho días, que este noviembre, los vehículos en que él transporta sus pantallas, sus medios de publicidad, fueron atacados, fueron padeados, incluso parece ser que hay gente, incluso herida, que le maneja los vehículos. Nosotros no podemos ver esta situación con una casualidad, nosotros no podemos pensar que esto, un simple atentado de gente que se le ocurrió dispararle a otro nada más en lo absoluto. Andorcha Campesina considera que este atentado en contra del señor Guillermo Orozco está inscrito dentro de toda la forma de actitud o preceptiva, de actitud de bloqueo, de actitud discriminatoria, de discriminatoria, en contra de cosas nochistas y de gente que hacer. Ustedes han sido testigos aquí, creo que más es peor que todos los que están aquí saben que desde hace ya más de un mes, ya van a ser dos meses, están secuestrados, el padre de la izquierda, Maricela Serrano Azunaz, el presidente municipal de Cataluca. Y los recursos para este municipio, como para Chimalhuacán, que son municipios antiochistas, simplemente están prácticamente congelados. Además de una serie de alertados y una serie de ataques mediáticos, con espectaculares, que todo el mundo sabe que son ubicados, 50.000, 60.000, cada espectacular que se han estado poniendo, atacando andorchas, y utilizando todos los medios posibles para hacer que estemos, en el caso del Estado de México, a nivel nacional. De manera que este atentado del que estamos hablando, está inscrito dentro de esta actitud que está ocurriendo en el Estado de México. Nos parece, quizás no extraño, pero muy delicado, que los medios de comunicación nacionales, que se ocupan de problemas que, si bien es cierto, no son intrascendentes, tampoco son propiamente problemas de carácter político importados. Todos los que estamos aquí sabemos que los medios de comunicación nacionales, que se vengan, se vengan a muchos medios, y de ellos, y otros, que luego sacan la televisión nacional, que se ocupan de asuntos de nota roja, que, si bien tienen su trascendencia e importancia para los sindicados, no son propiamente el reflejo del sistema político que se interesa de los medios de comunicación nacionales. Y en el caso concreto de la licenciada Marisela Serrano Hernández, que ha sido disultada federal, que ha sido, que es presidente de esta municipal, de esta paluna, y es un personaje que ha tomado su papel, sobre todo en el Estado de México y en diferentes partes del país, porque es una gente reconocida por los antiochistas a nivel nacional. A pesar de que su padre tiene secuestros, secuestros de más de 50 días, ningún medio nacional ha estado negando estas cosas. Se le da mucha información a la muestra de la Gita Paulet, a muchos problemas, obviamente, que, repito, no creo que a nadie, no me interese exactamente en el país, pero no solo de la procedencia política, de lo que está ocurriendo.